¡Diobar! Ven y me saca esos zapatos aprovechando que está el sol Pero usted no se da cuenta que estamos en un barrio nuevo ¿Qué tal que lleguen los zapatos? ¡Ay, Dios! ¡Dejen las bobadas! ¡Aca no pasa nada! ¡Venme a ver! ¿Qué más vecino? ¿Ven o qué? ¿Qué hizo mi papá? ¿Ven o qué? Aquí controlando la zona Sí, me imagino Me imagino que usted controla la zona Y usted que es viejo acá y que es duro ¿Será que hay algún problema que yo deje los zapatos acá? ¡Ah, no! Tú tranquilo, Cucho, tranquilo Yo aquí controlo Déjenlos ahí, déjenlos ahí que ahí no pasa nada Ocho horas más tarde ¡Diobar! Háganme el favor y me entran los zapatos que sacó esta mañana Está bien, amor, me voy a ir a entrar los zapatos Bueno, muévase a ver, muévase a ver ¡Los zapatos! ¿Qué pasó, vecino? ¿Alguna novedad o qué? Pues sí, vecino Es que sus zapatos se parecen mucho a mis zapatos que yo tenía acá Sí, estos son ¿Algún problema o qué? No, no, vecino, ningún problema Deje así Igual los zapatos ya ni me gustaban Ah, bueno, pelado En la juega, ¿no? ¡Hasta luego, vecino! ¿Qué pasó, Díomar? ¿Por qué viene tan aburrido? Yo le dije a usted que ese barrio era muy caliente Se me llevaron mis zapatos Díomar, ¿y yo qué le iba a decir a usted Que sacara el pantalón nuevo allá afuera? ¿Qué? No, ¿y por qué no saca la ropa suya mejor? Si quiere, venga y salte la ropa suya El estreno de 30 mil